Gracias amigos míos, son momentos, tiempos muy, muy difíciles, son tiempos en los que cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera, hagamos una autorreflexión, hagamos una mirada crítica porque seguramente en forma indirecta contribuimos a esta catástrofe y esto radica en una palabra que se llama indiferencia, debemos de boca a oído llamar a todos aquellos que guardaron silencio y que los siguen guardando, debemos estar unidos porque la fórmula de este gobierno fue habernos dividido, dividido, estamos en una sociedad que está peleada entre sí, nos miramos, nos detestamos y no hacemos coincidir nuestras diferencias, yo soy un magistrado producto de la fórmula, soy un ciudadano, soy un ciudadano que respetuosamente mira a los demás, pero miro mi dignidad, cada quien miremos nuestra dignidad, aquí frente a esta casa de interés social donde radica ahora nuestra presidenta, con un corrijo, corrijo, aquí yace la institución del poder ejecutivo, a un lado mi extinto poder judicial y a unos kilómetros el poder judicial, son tres poderes que no están separados, dicen dividen en su ejercicio porque el solo poder en términos del 49 de la constitución es el supremo poder de la federación y hemos visto que un poder o dos poderes obligaron y destruyeron la arquitectura de nuestra constitución, esa es la gravedad, hagamos conciencia y miremos al futuro, no permitamos que la historia se repita, no permitamos que la corrupción persista, no permitamos que domine la delincuencia organizada, que domine un grupo de demagogos corruptos que se han aprovechado y han abanderado la palabra pueblo, ignorando que todos somos un pueblo, vivamos en unidad y mi sueño es recobrar el Estado de Derecho. Gracias.